Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos Laguna y Xolo se unen a la pelea por Dieter Villalpando, jugador de San Luis. Después de ser separado de Chivas y estar involucrado en una fuerte acusación, todos pensaban que la carrera de Dieter Villalpando iría en picada. Sin embargo, ha logrado sobrevivir en el Atlético de San Luis, donde se ha convertido en una de las figuras de Gustavo Leal. Sus buenas actuaciones han provocado que despierte interés en otros equipos, por lo que la directiva potosina entabla negociaciones para renovar su contrato. Sin embargo, ante las exigencias del mediocampista, el San Luis decidió no seguir adelante. De acuerdo con Fernando Esquivel, Bravos de Juárez es el equipo más interesado en sus servicios e incluso ofreciéndole un contrato millonario. Pero no le será fácil, ya que la misma fuente revela que Xolos de Tijuana y Santos Laguna se han unido a la pelea por Villalpando. Tras la eliminación de Xolos, Miguel Herrera mandó un fuerte recadito a sus jugadores, exhibiéndolos y dejando entrever que se vienen varios cambios en el plantel, por lo que Villalpando sería una buena opción para la media cancha. Por su parte, Santos Laguna podría perder a jugadores importantes en el mercado invernal, sobre todo a Juan Bruneta, por lo que el exjugador de Chivas podría fortalecer esa zona del campo. Por otro lado, Santos Laguna hace pausa en preparación al play-in. Los guerreros recibirán un día de descanso y retomarán sus actividades este domingo a las 9.30 horas en su cuartel general, Territorio Santos Modelo. Ronaldo Prieto, jugador plurifuncional de los guerreros, ha disputado un total de 60 partidos de la Liga MX en su etapa con el conjunto lagunero. Y es que el futbolista veracruzano de 26 años, Ronaldo Prieto, quien arribó a la institución albiverde en el torneo Apertura 2020, compartió sus impresiones sobre su rendimiento individual, particularmente en el cierre del campeonato. He venido de menos a más, ya que estuve mucho tiempo inactivo por lesión. Espero seguir creciendo en esta posición de defensa central para ayudar al equipo en una serie muy importante como lo es el partido de play-in, señaló en entrevista difundida por el club. En cuanto a las labores realizadas por los albiverdes en el TCM dentro del marco de la fecha FIFA, Rony afirmó que ha sido una semana con las que los trabajos han estado muy fuertes, haciendo lo que el profesor Pablo Repeto nos pide de cara al partido. Estamos esperando ya estar en la cancha para hacer lo que sabemos y darle una alegría a la afición. Será un partido difícil frente a Mazatlán. Será un encuentro de matar o morir. Queremos el triunfo. Por último, ¿quién es Estefano Carrillo? Goleador de Selección Mexicana Sub-17. La Selección Mexicana sueña con trascender en el Mundial Sub-17 y su goleador, Estefano Carrillo, sería clave. Hasta ahora, Carrillo se ha robado los reflectores de México y ya tiene tres goles en el Mundial, mismos que fueron claves para avanzar a la siguiente ronda. Es una de las promesas más importantes que tiene esta generación. Y aquí te contamos más sobre el delantero. Carrillo nació en Comés Palacio Durango y encontró su amor por el fútbol desde muy joven. Gracias a su talento, llegó a la cantera de Santos Laguna, equipo con el que se ha formado desde la categoría sub-13. Debido al impacto que ha tenido en las divisiones inferiores con los laguneros, fue considerado para la Selección Mexicana desde los 15 años. Con Santos Laguna, ha brillado en las categorías inferiores. Cuando estuvo con la sub-16, logró 10 goles en el clausura 2022 y otros 9 tantos en la apertura 2022. Es el delantero más prometedor dentro de la cantera del equipo y con su actuación en el Mundial Sub-17, ya está a la espera de una oportunidad para debutar en el primer equipo. Hasta ahora, no había sido considerado en ninguna de las convocatorias del equipo absoluto de Santos. Solamente ha disputado partidos con la sub-18, equipo con el que también ha hecho goles. Sin embargo, podría vivir una situación similar a la de Santiago Muñoz, quien también era de la cantera de Santos e igualmente fue el delantero estrella de México en el pasado Mundial Sub-17. Esto le abrió la oportunidad de ser considerado en los próximos meses para debutar en la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.